Alguien necesita brazos Más bien una paliza Hey, hey, hey ¿Qué pasa, puticiervos? Soy Sergi, Ancheca Sonic y bienvenidos una vez más a Sonic Pum Rise of Lyric Hoy vamos a seguir con la historia que no me acuerdo muy bien por dónde íbamos pero creo que nos enfrentamos a Shadow y... Déjame ver, ajá, sí Bien Creo que Maya necesita mejorar su puntería Vale, pues nuestro plan va a ser salvar a Tails Vamos a ver Creo que tenemos que romper esto No, no deberíamos haber roto eso Pero bueno No pasa nada, Tails es inmortal Está ahí, está ahí Tenemos que tirar de aquí Sí, porque si no no voy a poder pasar Tails Bien Robotito Ven aquí Bien Ya eres mío ¿No me ha dado nada? Ah, porque son simplemente los robots del... Dale, estamos ahora en el pasado La última vez dije que íbamos a ir al futuro Pero no, esto es más futurista Porque estamos en el pasado y no estaba todo roto Vale Ahm... En teoría he hecho algo Vale, Tails Órate que vueles Tira, sube Bueno, bueno, ¿quiere subir? Ah, vale, ahora Pero no podía porque tenía eso ardiendo Muy bien, Tails Enhorabuena Perfecto Estamos trabajando en equipo Es curioso porque hay una rampa para usar Tails aquí Pero no sé por qué Esta zona estaba en el primer tráiler A ver, Tails, dame un segundo Vale Ya voy Ya voy Vale Ahora puedo Bien Deberías poder Bien, ya tenemos a Tails aquí Vamos a buscar lo que había... Uy, abajo Es que pensabas que te dejaría ahí dentro Había algo aquí, ¿verdad? Podríamos ir por aquí Ah, pero es simplemente para volar Vale Muy bien, pues vamos a salir de aquí Tails La puerta está cerrada ¿Ves algún modo de abrirla? Por aquí Hay que usar estas cosas para que pase por la puerta Y se suiciden Porque básicamente es lo que hacen Mírate esto, tío Se ha inmolado Exactamente lo que hacer Bien Tenemos la barrera abierta Estupendo Aquí vamos a tener que usar a Tails bastante Así que De momento Me lo voy a dejar puesto No, espera Ahora Venga Mini robot Adelante Por cierto, dato curioso Esta zona Bueno, hay una zona en Sonic Forces Que se parece bastante a este camino En concreto ¿Vale? ¿Os acordáis de... Si habéis jugado Sonic Forces En la primera fase del Tag Team En el... Paraíso... No Eh... El de la pirámide El Inside Pirámide este No, eh... Arsenal Arsenal Pirámide Esta zona se parece bastante al interior de la fábrica ¿No os parece? Bien Estupendo Ya que estamos Ya vamos a hacer Donita Y pues arriba Tails Vale Digo, ¿Dónde está Sonic? Vale Bueno Vamos haciendo ¿Dónde estoy yendo? Perfecto Uh, perfecto Vale Uh, aquí vuelve a haber un fallo pequeño en texturas Pero bueno, no pasa nada Ya sabéis que son temporales Tú sabes volar mejor que nadie, amigo Y son cosas de la cámara también Casi acabamos hechos picadillos Vale ¿No? Cierto Aunque no le veo la gracia Yo sí Tails Yo sí se lo veo Uh, Sonic ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, sigamos contigo entonces Vale A ver qué hacemos aquí Uh, sí Está Maya Pero del pasado Maya Me alegra verte Ser vivo no reconocido Maya, nos has enviado mil años atrás Procesando 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 Vaya, guay El tú del futuro dijo que el tú del pasado ¿Qué es en realidad el tú de ahora? Nos mostraría la ubicación del mapa aquí en el pasado Para que podamos usarlo y así de tener el futuro Ya que mono ese robot de atrás Procesando Procesando Tiene sentido ¿En serio? Lyric está reclutando un ejército de robots para destruir a todos los seres vivos Solo hay un arma lo bastante poderosa como para detenerlo Os pido que despejéis el camino hasta ella Completad esta prueba y os llevaré a la sala del mapa Bien Pues es hora de realizar nuestra prueba Que es básicamente matar a todo lo que se mueva Bien, vale Por cierto, ¿veis esos planos de la pantalla de un mapa? Luego os contaré un poco sobre esos robots Hablaremos de ellos cuando aparezcan, ¿vale? Vale Vale Una, dos Y... Tres Tales Pon robots Bien Ahí está No, Tales va haciendo algo Bien Bueno, ya está Hemos perdido rings Pero no pasa nada Diría que ahora tenemos que seguir para activar esa tirolina Así que vamos para allá A ver Deberíamos mirar por la zona de la sala de seguridad La zona de la sala de seguridad Oh, sí, recuerdo esto Bien Ahí estamos Pues Lyric está aquí en alguna parte Oh, vienen nuestros queridos amigos Bien Odio estos robots Los ojos Los odio Con todas mis fuerzas A por ellos Tales A por ellos Vamos Bien Oh, mierda Hay otro Se ponen muy pesados Electrocutan Y no puedes atacarles Es un coñazo Vale Vamos Una, dos Tres ¿Veis? Acaba de llegar otro Y es eléctrico Venga Tales Oh, ibas a hacer el combo Muy bien Tales Dos Tres Ahí Venga Tales Venga Tales No voy a quedarle mucho Vale Ahora Una Dos Tres ¿Todavía sigues vivo? Oh, menos mal Bien En teoría Ahora deberíamos poder hacer nuestro puzzle Para niños Creo que es un puzzle Y bueno Como ninguno de estos puzzles exige dificultad Simplemente seguir este camino Que no es que esté mal Que simplemente es flojito Bueno Pues ya nos abre la puerta para poder Qualcomm Tales Es bastante guay Es bastante guay Esto de hacer niveles con dos personajes a la vez La verdad Vale, espérate No lo he hecho bien Creo Tiene que reaccionar ahora Creo que lo ha visto Bien Allá va Miradlo Vamos A verme la puerta Bueno Revienta la barrera Eso es Perfecto Ah, otra vez No me lo digas La hemos vuelto a activar Vale Reconozco que me gusta mucho Sonic en este juego Tenemos que tener más cuidado Ya no solo el modelo y tal Sino Sino el hecho de Que mola Sonic A mi me gusta este Sonic Bastante hirónico Bien No te vas a electrocutar, colega No, 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 no Nada de electrocutarse Castigado A tu casa Oh, mierda Oh Bueno, menos me he cargado a uno Au Mierda Vale, ahora Tails, pégale Vamos Ahí, eso, es colega Vale Revienta de los morros Perfecto ¿Y ahora qué? Uh, láseres Tenemos que volver a hacer otro puzzle Pero ahora Con láseres No veas, eh El nivel Va subiendo ¿Recuerdas lo que hay que hacer, Tails? Seguimos el patrón Au Gracias Sonic por recordarme que hay que seguir el patrón de los láseres No se me habría ocurrido Que por cierto lo estoy haciendo bastante mal Lo estoy haciendo todo sin cuidado, ¿vale? Así que, en fin Bien Tenemos que pulsar Vale Tails Ponte a parir robots Vamos Vale Oh, mierda que viene Vale Contigo sí que puedo Vale Para allá Eso es A disparar Tails va bien para ataques a distancia Es bastante guay Dicho su habilidad Vale Robot Pero bueno Uh, me van a matar Espérate Vale Dos y tres Haced vuestro trabajo, colegas Vale Toma mina Toma Perfecto Otra vez Oh, mierda Sonic Vale Au Mierda Menos mal que tengo un ring Tú Ven aquí No mierda Es que encima queda otro Ah Me han matado Bueno, al menos en este juego No tenemos vidas Pero tenemos mucha menos vida que antes Con lo cual Va a ser un poco Bueno Complicado ¿Ya? ¿Has dejado de girar de una vez? Gracias Vale Ah Todo va bien Todo va bien No estoy saltando Estos son mucho más complicados Que los otros Vale Ay, Dios Sonic Boom es un buen Sonic Bueno, no No es un buen Sonic Es un juego Que está bien Es el mejor juego de la historia Pero estaba muy bien No sé A pesar de que no sea el típico Sonic Como spin-off Está muy bien A ver, se oye Que te vuelven a matar Es curioso Los lasers no llegan hasta ciertas zonas Supongo que para que tenga su margen de Impacto Bien Vale Vamos ¿Dónde está? Aquí Hay que llevar esto allí Venga Tails Coloca eso ahí dentro Bien Veamos Hay otro ordenador allí ¡Reviéntalo, colega! Bien Bien ¿Y ahora? Toma ya Genial Sí Tenemos tirolina Bien Toma ya Ya podemos salir de aquí Ahora hay que largarse Hora de irse Vamos a ir por aquí Que es más Más rápido Perdón Yepa Ojalá haberlo hecho así antes Oh Ese es nuevo ¿Y tú qué haces? Genial Tira granadas Bien A por él ¿Tú haces algo, robot? No Son de estos que no hacen nada Bien La barrera es En fin Eléctrica Así que podemos utilizarla Para cargarnos a estos robots Y hacer que se estanquen en la electricidad Necesito rings Urgentemente Tú Fuera Y tú Ehm También Oh No, no, no Mierda No Atrás Atrás, robot No Vale Vamos Au Vale Vamos Tails Tú sigue a lo tuyo Está bien Vale Mira que ha quedado un robot inocente Bueno Trabaja para Lyric Así que de inocente Poco Venga Tails Necesitas ayuda No La verdad es que se está apañando Bastante bien Nah Pero no es suficiente A la barrera Muy bien Diría que ya estamos Sí A colgarse Uff Este nivel es bastante largo Bien ¿Dónde estamos? Vale Hablando de estos Robots centinelas Estos robots centinelas Bueno no Mejor os hablo luego de ellos Ahora que he encontrado el mapa Esos cristales volverán a ser míos Entonces los aniquilaré a ellos Y todo lo que ellos aprecian Es solo una idea jefe Pero Y si les damos un aviso esta vez Y ya está No ¿Acaso me avisaron ellos De que si intentaba desbloquear el poder de los cristales Enfermaría? ¿Me avisaron ellos de que sus ineficaces medicinas orgánicas jamás me curarían? No No lo hicieron Tuve que fabricar esto Para mantenerme con vida La tecnología es lo único en lo que puedes confiar Por eso voy a acabar con toda la vida orgánica del mundo Y reconstruirlo Y todo en él se compondrá de piezas robóticas Es majo eh Alguien necesita brazos Más bien una paliza Adelante Sonic no se corta un pelo tío Menudo pedazo de robot Vale Los robots centinelas Por cierto El mapa es bastante guapo Es que me gustaría poder ampliar un poquito más la cámara Luego busco otro plano Pero Es bastante guay Pero Siento deciros Que no veremos esos robots mucho más ¿Por qué? Porque En fin No hay Mucho que decir sobre esto Simplemente Eh Oh genial Tiremos de aquí Se quedaron en el camino Y no se llegaron a utilizar Pero bueno Al menos los tenemos aquí Es una pena Es como verlos Desec robots En Sonic Forces Y no poder pelear contra uno de ellos A menos que sea pulsando botones Bueno hemos activado un camino Puedo volver por aquí Gracias Uff Vale Abajo Yeah 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 Espero que al menos esté Barriendo el suelo Oh mierda no Lo he saltado Se me ha olvidado saltar doblemente Saltar doblemente ¿Eso es una palabra? Bueno Eh Una frase Espera Espera Ahora Au Maldita sea Creo que deberíamos hacer esto con Tails Tendría sentido Vale Espera Espera No Ahora Vuela Tails Vuela Vuela Ya estamos Perdonate Hoy tengo el día patoso Bueno hoy siempre Para que engañarnos Pero bueno Ah Vale Pues nada Vamos por aquí Bien tenemos con Sonic Así iremos más Rápidos Láseres de los que encargarnos Pero esta vez son láseres para soldar Esos nos cortarán por la mitad Que bien Genial Ya lo ha dicho Sonic Cuidado Hay más láseres Madre pera Au Los láseres no molan Esquivar Por aquí Esta parte me recuerda a Sonic 2006 No sé por qué Pero me recuerda a Sonic 2006 A ver Eh Podemos coger las coronitas de aquí Por qué no Ya que estamos Bien Así que Bien Reventemos todo esto A ver qué encontramos Ah Mira Ya está No Se lo hemos quitado a la mitad Espera Aquí No Aquí No No puedo romperlo Ah Ah Tails Tienes que hacerlo tú Colega Venga Para adentro Se ha metido bajo el suelo Pero bueno Supongo que también sirve Vale Bueno tú espérate Tails Que es muy temprano Vale Podemos tirar por aquí Mira si aquí hay algo Aquí tiene que haber algo ¿Veis las pisadas? Esto si activas el AVA Aquello que era para la pantalla del gamepad Podías Está en algún sitio de estos Aunque no sé si al ser la primera vez Y al no haber visto a Sticks todavía Nos van a dejar usarlo Diría que sí Debería Pero parece ser que no Bien Bueno sigamos Vale Podemos tirar por dos caminos Vamos con Sonic Va Vale hemos llegado ¿Por qué me caigo? Oh Recuerdo que aquí aparecía cierto bicho Que no molaba nada Aquí empezamos a abrir ya enemigos más grandes Vale A la basura No, no, no La bola no se electrocuta Tú No Me cago en Maldito robot Vale Tails Cúbreme Cúbreme Au Se ha matado ya sola Vale Estupendo A ver Tedder Bien No 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 Y tú también te vienes No soporto Vale Me estaba quedando sin rings Bien Vale Tails ¿Cómo vas? Bueno Se apaña Se apaña Bien Ahí tenemos al grandullón ¿Este bicho congela o hace...? No Este es el de la materia oscura Esta cara Bien Este hay que tener un poco más de cuidado No lo podemos pegar a simple vista Porque tiene como una especie de Corata eléctrica Vale Podemos lanzarle serpientes Podemos hacer eso Toma Espera ¿Puedo darle? Ah, me he equivocado el enemigo Espera Ahí estamos Tails, ven aquí Oh Oh Vale, vamos Tails, ven aquí Ven aquí Ya me lo he cargado Podemos hacer un ataque conjunto Contra ese Vale Vale Pues venga Tails A por ella Si es nuestra mejor opción Uh Uh Bien, vale Creo que se acerca a fase de velocidad Veis aquí podemos ver un poquito más el nivel El mapa Vale, todavía no Sé que hay una fase de velocidad en alguna parte Pero no sé dónde Creo que por aquí hay algo Creo que por aquí hay algo Creo record Ajá Mirad Estas son fases secretas para conseguir coleccionables ocultos Si nos vemos cosas Que igual nos dan algo No estoy seguro Vale, pues venga Para arriba A seguir Vale Espera Ahí Deberíamos darnos más prisa No quiero hacer la parte demasiado larga Pero bueno ¿Qué es lo que? Bien Vale Cuidado con los láseres Estoy alto de estos láseres Vale Abajo Y nos enganchamos Usamos la tirolina para irnos Uff, bueno Son bonitos los láseres estos del Sonic Boom Vale Si usamos estas cosas Salen rebotando Es bastante guay Mirad Aunque no sirven de mucho Pero bueno Oye Tails ¿Qué es eso de mejorar? Colega Te estoy pegando y todas las palizas ¿Y tú? ¿Tú qué haces? Tú nada Tú caca A ver Rompamos esto A ver si sí Se nos abre la puerta De hecho se nos abre así Bien Que llegue la corriente Y ya nos podemos ir ¡Ah! ¡Tú! ¡Minosaurio! ¡Hola! Bien Hay que seguir ¡Puerta! ¡Ah! Bien No sé dónde está Tails Pero bueno Ya vendrá Supongo Pero Bien Ahí estamos Paso de perder el tiempo con eso Esta sí la voy a coger Hola ¿Eso es un camino? No llego Vale Pues la fase de velocidad Pasa por aquí Felocidad he dicho Bueno Tails Pon esto aquí Y ábrenos el camino Vamos Perfecto Sigamos Vale Hay que bajar Ya os digo Este nivel es largo Vamos Bien Seguimos Hay puertas Pero no sé Muy bien Cómo ya se llegarían hasta ellas Es un poco Raro Muy realista Hay algún que otro fallo de textura aquí Pero bueno Tails ¿Dónde estás? Tails Bueno En fin No sé Vale Hay un botón para pulsar Pero me da miedo Primero vamos a romper estas cosas Bien No me fui ni un pelo Pulsalo Eso que ¿Qué es? ¡Oh! Es una zona de velocidad Vale Así que estás aquí Bien Pero veo Veo dos ¿Puede ser? No Esta es solo para coger rings ¡Q3! Bien Pues Tails ¿Estás aquí? Sí, estás aquí Pues venga Vámonos ¡Que lo veo! Muy bien Están bastante guays las fases de velocidad De aquí Están guays Mira aquí creo que se ve el robot Sí ¿Veis? Estamos pasando por encima del centinela Pero bueno ¡Por fin! ¡Un desafío! ¡Láseres! ¡Ah! Vale Cuidado Bien Encima estamos recuperando toda la vida que hemos perdido No está mal Muy bien Perfecto A mí me vale Bien Estamos en la cabeza del Richo Diría que aquí hay una escena Sí Pero antes tenemos que acabar con todos estos Vale 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 Más robots estos con granadas Espera No están aquí ¡Ah! Tú sí ¿Dónde vas? No te tires No te tires Bien ¿Qué tienes para mí, amigo? Una pluma ¿Quién quiere más? Tengo una pluma y no duraré en usarla ¿En serio? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no! ¡Tú no! ¡Ja! Ni de coña Que te maten los pájaros No, no, no Y no Menos mal Ya está Checkpoint cogido Oh, no Hay más gente Bien Busquemos a Tails ¿Dónde estás, tío? ¡Tiles! Vale Está por ahí Veo a esos robots Oh, otro grandullón Bueno, te utilizo a ti Para lanzarle a uno ¿Vale? Venga Dos Tres Oh, mierda Tails, ¿estás aquí? Nada Bien Ya podemos tirar de aquí ¡Vámonos! Vale Diría que ya está Sí Maya ha vuelto Activando gratitud Gracias Habéis salvado mi mundo Ahora toca salvar el nuestro Vamos a la sala del mapa ¿Y se fue? ¿Cómo sabremos cuándo está lista? Estoy lista Ya está lista Bien Pues vámonos No sé dónde nos vamos ahora Pero Ir hasta la sala del mapa Pues eso La sala del mapa Tenemos que ir a la sala del mapa Yo creo que la sabemos por aquí Diría Pues sí La verdad es que debería estar hecho polvo Pero estoy aguantando bastante bien ¿Y tú? Bueno, estamos bajando en el ascensor Un poco chamuscado por el horno ese Y algunos láseres Aunque estoy de una pieza Uy, te has estornudado ¿Qué pasa al día de ahí con vida? Knuckles, ni de broma No sería capaz Los láseres habrían acabado con él Qué majo Si quejarse fuera un ataque Él sería el amo Cuando hablas mal de tus amigos Rompiendo la cuarta pared Bueno, va Salgamos de aquí Venga, vamos a hacerlo de golpe Este nivel Ya no es tan largo Así que vamos a hacerlo rápido ¿Vale? Que haya un otro fallo de textura Falla más en 2D Hora de separarnos ¿Estás listo? Sí, estoy listo De acuerdo Encontrémonos al otro lado Vale Vamos ¡Ha sido una pasada! ¡Maya escanear! Ahora, ¿dónde está? Tenemos que llamar al ascensor Al ascensor Es sencillo Solo tenemos que activar el botón Después de ver este lugar Y luchar contra sus robots No confío en la ingeniería mecánica De este ascensor Vamos por las escaleras No que va Esta escena es buenísima ¿Qué decías? ¿Qué vamos por las escaleras? Vale Lo bueno es que nos han ahorrado una batalla Contra todos esos robots Que iban ahí dentro Soling Boom tiene escenas bastante buenas Aunque no lo parezca A pesar de que tiene el humor este Pedante de la serie Vale Como falla ¿Sí que siga subiendo? ¿Dónde estás tú, Tales? ¿Soy el único que está subiendo? Vale Ahí estamos Es guay este nivel, la verdad Es que eso que os digo Me recuerda al Arsenal Pyramid De forces Bien Esto tiene pinta de ser el final Sí, en efecto ¿Qué está pasando? Señor Una de las unidades mayas Se ha revelado Y se ha hecho con el control del centinela ¿Qué? ¿Cómo? Lyric ¿Quiénes sois? Aquí Lyric no nos conoce Tú y yo tenemos asuntos pendientes Bien Tales, tú haz lo tuyo Vale Aquí viene Ahí te quedas Nos vemos dentro de mil años Y así Sonic es como se saca a uno La polla Bueno, por eso Lyric nos conoce Y nos tiene tanto asco Porque le jodimos todo el plan Y luego pasó lo que le pasó Que nos encerraron Así que bueno Volvamos con Cliff y esa gente Y nos prepararemos para la próxima misión Y lo dejaremos por aquí, ¿vale? Creo que hemos grabado Bastante Pero bueno Es un nivel largo Así que Es normal Bien Bien Ya nos hemos reunido con el grupo Ya nos hemos reunido con el grupo Viajar en el tiempo mola Tenemos un cristal No entiendo nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y que está en la fábrica esa ¿Has perdido algo? ¿Quién eres tú? Eggman Doctor Eggman Pero puedes llamarme el doctor Que te libero Para crecer los secretos De tu tecnología Para hacerme aún más poderoso De lo que ya soy ¿Sabes qué? Llámame solo jefe Esto es genial, tío Como que Eggman Cree que puede mandar Sobre Lyric Pero es al revés Patético desperdicio Te dije que era el jefe Quise decir Que somos socios Vale, 60-40 ¿Qué hábil eres negociando? Acepto ¡Silencio! Eres incluso más irritante Que ese erizo ¿Erizo? Te está dando problemas ¿Problemas? Me atrapó cuando estaba A punto de triunfar Por su culpa Los ancianos consiguieron Encerrarme en esa prisión Y ahora me temo Que tiene mi mapa Si consigues recuperarlo Te dejaré vivir Vale, está hecho ¡Chócala! Pensándolo mejor Me basta con tu palabra Eggman me define Cagándolo en la vida Pero bueno En fin, ya tenemos el mapa De hecho Si vamos aquí Uy, perdón Me he equivocado Tenemos Unas cuantas zonas Y veis esa exclamación Al lado de la cabeza De Cliff A la izquierda Ahí es donde nos tenemos Que dirigir Que no tengo ni idea De lo que nibles Pero ya lo averiguaremos En fin Lo dejaremos por aquí Vale chicos Así que espero que os haya gustado Esta parte de Sonic Boom Rise of Lyric Y nos veremos en la siguiente ¿De acuerdo? Sergi Anchega Sonic se despide ¡Hasta pronto! Suscríbete Y sígueme Hasta pronto